Mi nombre es Francisco Barranco y quiero invitar a todos los dominicanos residentes en el exterior a que ejerzan su derecho al voto. Este domingo 19 de mayo nos toca a nosotros ser participantes en las elecciones donde tendremos la voz para seleccionar a aquellos representantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el exterior. Así que vayan con su familia y ejercen su derecho al voto, la cual fortalecerá nuestro compromiso con la democracia. Y recuerda que vas a escoger al presidente, al vice, senadores y diputados. Saludos, soy Nancy Medina, activista política y comunitaria. Quiero exhortar a los dominicanos a votar masivamente para elegir nuestras autoridades presidenciales, vicepresidenciales y nuestros diputados de Ultramal. Les solto a todos a acudir a las urnas para que podamos elegir nuestras autoridades. Pero debe haber algunos cambios. Bueno, específicamente en lo que son las autoridades, la justicia, que se apliquen las leyes, pero sin abuso, sea sin abuso policial, y que sea que el ciudadano puede estar más tranquilo. Que aunque haya, que te digo, diferentes actuaciones de las policías, ¿verdad? Ahí donde más yo me baso. Pero no me gustan los abusos policiales. Bueno, ojalá que el que gane cumpla con su promesa, eso es lo que queremos, para el bienestar de todos. Que gane una mejoría para el pueblo en todos los aspectos, servicios sociales, básicos para la población, especialmente la canata familiar, que se mejore para que la situación cambie de la ciudadanía. Lo que yo espero es que regularicen la delincuencia, que está demasiado alta. Soy un atraco en toda la esquina, no nos pueden dar con su teléfono en la mano. Yo soy motorista y mire, lo que nos han hecho es hacer una base de hierro para evitar que no traquen los teléfonos. ¿Usted entiende? Entonces, yo quiero que quite la delincuencia. Mire, usted pasa balance a las posiciones encontradas entre lo que son aquellos que juegan a lo que es la politiquería en el escenario politiquero dominicano, sin marcar mucha distancia a los casos en el pasado, que por demás tenemos infinidades de acontecimientos, para entender un poquito la gravedad de por dónde se encamina la República Dominicana. El nivel de descrédito que arrastra la clase politiquera dominicana en gran medida por el comportamiento que exhiben, no solamente en un proceso determinado electoral. Estamos al frente de que cuando usted evalúa ese tipo de comportamiento y las acusaciones que se hacen, por ejemplo, para citarle un caso, cuando usted escucha desde la llamada oposición decir que comprar dirigentes políticos, yo le quito político y le agrego politiquero, es un atentado a la democracia, yo digo que hace tiempo la democracia murió en la República Dominicana. Porque esa afonesta y vieja práctica sistemática de comprar dirigentes, aquellos que se venden al precio que sea, pues lo que menos incide en la psiqui de muchos supuestos líderes, que yo le agrego líderes inorgánicos porque sustentan su accionar en el dinero. Lo único que tienen es dinero y lo siguen por el dinero. Por eso cae en la categoría de ser líderes inorgánicos. En uno de sus más importantes textos, que por demás está llamado a ser uno de los textos clásicos de política de Latinoamérica y sobre todo de Argentina, Las Ideas Políticas, que se publica para 1946. Uno de los más importantes autores en Latinoamérica y les reitero de Argentina, José Luis Romero, hace un planteamiento tomando como referencia a Sarmiento, y una crítica bastante ácida al comportamiento político argentino de esa década. Esto lo saco a colación porque la sociedad dominicana ayer veía, castigaba por lo menos en palabras, cuestionaba a lo transfugaz. Pero esos transfugaz hoy son bien recibidos. Y por demás, en ambos escenarios que usted evalúa del comportamiento de ellos ante el electorado dominicano, ese electorado al cual ellos llaman que participe, que vayan a votar, vamos acá a desmascarar a estos farsantes simuladores. Porque estos farsantes simuladores, que hoy la historia nos muestra lo que son, sin marcar distancia, salvo el color, en comportamiento son lo mismo. Y por eso hay una sociedad ojo visor, hay una sociedad que no muestra interés en ir a votar. Por más que ellos tengan la idea, incluso procuran generar unas que otras acciones para motivar el voto. Y yo no estoy en contra del voto, no, yo no estoy en contra del voto. Yo lo que condeno la funesta práctica de cómo estos líderes inorgánicos que han secuestrado la institucionalidad de un país, entienden como bueno y válido que en función del dinero que se le saca a este pueblo mensual para oxigenar a cada organización política, nos hace pensar cómo se puede retroceder a una sociedad. En medio de todo esto hay graves acusaciones, porque incluso, ¿qué posición ha fijado este legislador del PLD que ha establecido? Él aseguró que habrá una segunda vuelta. Ahora, la respuesta por parte del oficialismo no se hizo esperar. Escuchen lo que dijo este diputado del PLD. Adelante. Que actúen, porque aquí hay una decisión tomada, aquí va a haber segunda vuelta. Y si no imponen lo contrario, pues entonces yo soy responsable de lo que pasa en la República Dominicana. Con esta advertencia de vocero de los diputados del PLD en la Cámara Baja sobre los resultados que puedan favorecer al PRM, se espera un proceso muy agitado para este domingo. Asimismo, se quejó de que Participación Ciudadana solo hace informes contra el gobierno sin consecuencias. ¿Dónde está el régimen de consecuencias? Hemos pasado toda esta campaña electoral completa. Participación Ciudadana ahora viene y da estos informes, pero se quedan ahí, en simple informe. ¿Dónde está el régimen de consecuencias? ¿Dónde está la acción preventiva? Sin embargo, los legisladores del gobierno exigen pruebas a la oposición de aquellos delitos de compras de dirigentes y de cédulas. Nuestros amigos de Participación Ciudadana deben estar conscientes de que esos tiempos ya pasaron, pasaron a la historia. El presidente Abinader y nuestro partido son partidos transparentes. Asimismo, exhortaron a la población a elegir de manera responsable. Yo creo que la responsabilidad del pueblo es hacer que el que lo ha hecho bien se reelija. La Junta Central Electoral informó que se han tomado las medidas necesarias para responder a los señalamientos de los opositores al tiempo de asegurar unas elecciones seguras, pacíficas, transparentes, cívicas e íntegras. Katy Alcántara les informó. Gracias a Katy. Esas viejas prácticas que el PLD condena hoy, ayer ese PLD la promovió, la justificó, la legítimó, la apoyó, la financió. Pero PRM era oposición, la castigaba. El PRM hoy, entonces, como una maquinaria electoral, recibe como buen y válido a todos aquellos que tienen un precio, que se venden. Lo que el PRM criticaba ayer, hoy lo amplifica. Lo bueno de todo esto es que estos buenos charlatanes, ignorales, les reitero simuladores y farsantes. La sociedad gradualmente lo va conociendo. Y la sociedad misma tiene que llegar a un punto de reflexión y entender, vale la pena el modelo que tenemos. El modelo a quién beneficia. ¿A quién beneficia el crimen? Acá la pregunta. ¿A quién beneficia este tipo de práctica? Porque cuando usted ve la cantidad de gente que se va del PLD, no se va para el PRM porque el PRM sea bueno, o sea malo, o sea feo, o sea lindo. Se va porque hay dinero. Y ese dinero se lo sacan al pueblo dominicano. Lo lamentable de todo esto es que en el pasado el PRM calificó de delincuentes de cuello blanco a lo que hoy está recibiendo. Porque abrieron sus puertas para recibir a todo el mundo. No hay un sedazo. La asquerosidad más grande radica en el comportamiento mezquino de asimilarlo todo como buen y válido. Ayer criticaba, ayer condenaba, hoy legitimo, hoy promuevo, hoy apoyo. Entonces se carece de calidad moral de ambas partes. Sea de la oposición o el oficialismo. Cuando ese diputado del PLD habla de que la Junta, que segunda vuelta, estos legisladores del oficialismo respondieron. Adelante. Yo lo que creo es que la oposición debería dejar ya que la Junta Central Electoral termine este proceso en paz. Que le deje terminar. Que esa campaña de descrédito que lleva hacia la Junta Central Electoral, pues solo afecta al sistema de partidos políticos. Porque es precisamente la Junta quien se encarga de regir todos los procesos que nos competen. La oposición debe ponerse a trabajar. Que no está haciendo su trabajo como partido político. Sus personas no se ven en la calle, sus militantes. Y que dejen a la Junta hacer su trabajo en paz. Este proceso va a ser diáfano. Va a ser todo lo transparente que tenga que ser y como nosotros deseamos que sea. Y va a ser sobre todo democrático. Creo que ellos están haciendo campaña. Esa campaña que ellos han decidido hacer en esta ocasión. Que no la están haciendo con el pueblo, sino que están haciendo impugnaciones. Están octaculizando el trabajo de la Junta Central Electoral. La que viene trabajando comúnmente, como lo hizo en los pasados comicios. O sea, no es ahí donde hay que hacer la política barata. Es con el pueblo que hay que ubicar, trabajar y hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que ha hecho la población. Respetar esto que ha sido el dominio del gobierno, del cambio. Asumir esto como un compromiso transparente. Mientras ellos, los partidos de oposición, simplemente, y en vez de darle la cara al pueblo porque no tienen cómo darla, están octaculizando el que la Junta pueda realizar unos verdaderos comicios. Así hablaron ellos. Mire, cuando yo hablo de la clase política, y la clase política era marco distancia, automáticamente tengo acá que citar al sociólogo político, senador Vitalicio, italiano, por demás, quien fuera Gaetano Mosca. Porque en uno de sus más importantes textos sobre política, como se titula la clase política, publicado originalmente para 1984, ¿qué es lo que hace Mosca en su texto sobre política? Hablar del tipo de comportamiento y, sobre todo, cómo se manejan ellos, aún siendo minoría, tienen la capacidad de gobernar a la mayoría. ¿Por qué lo estableció acá Mosca? Por tres importantes elementos o variables. La número uno estableció Mosca que la clase política, yo le quito política, la y grego política era, está clara de sus objetivos. La misma es dinámica. Y tercero, y una de las más importantes, planteó Mosca, que esa clase política está bien organizada. Escuchen, organizada. Mosca planteó que, a diferencia de esa clase, los ciudadanos están atomizados, están divididos, no están claros de sus objetivos y por eso son fáciles de dominar. Incluso, la clase, como tal, tiende a ver como borregos a la gran mayoría de un pueblo, así bien a la población dominicana. Y cuando usted evalúa, les reitero, ese tipo de accionar, discurso sin saliva, no hay propuestas. Unifiquen, unan, o echen en una licuadora las supuestas propuestas de los candidatos del sistema, a ver que usted saca de la misma. Es el mismo guión, es el mismo modelo a seguir. No es para beneficiar a la mayoría, es a una minoría. El mismo modelo económico que beneficia a ocho familias. Es el mismo modelo, no hay variación. El mismo sistema en cuanto a seguridad ciudadana, lo mismo. La inseguridad nos está matando. El alto costo de la vida, el mismo discurso. Y el alto costo de la vida, nos está degranando los bolsillos. Porque en nada se van a diferenciar porque son más de lo mismo. Escuchen. Entre los delitos que serán perseguidos, citó, el proselitismo en los recintos, la compra de cédulas, la instalación de carpas y el soborno. Para lo que se auxiliarán de unos 125 fiscales, 79 abogados y 400 investigadores de la Policía Nacional. Las denuncias y las acciones que se están cometiendo que vinieron todos en febrero, que personas alrededor de todos los partidos, alrededor de los recintos, con carpas, con niños, y con proselitismo a través de esos cafetes, cosa que fue prohibida la resolución 18 de año 2024. registrado adelantó que en los próximos días serán conocidos los expedientes de más de 60 denuncias de delitos electorales que llegaron a través de diferentes plataformas en las elecciones municipales. Y que en esa capacitación de 20 horas especializadas específicamente en los artículos desde el 310 hasta el 318 para que los fiscales y sus abogados, el 79 abogado que también fueron capacitados, tuvieran la posibilidad de poder presentar denuncias solicitadas de orden de arresto, de hallamiento, medidas de cohesión, acusaciones formales y así poder garantizar el tema de las cinco etapas del proceso penal. La Procuraduría Especializada de Delitos Electorales lanzó el portal para las denuncias online de estos crímenes a través de la página de la Procuraduría General de la República. Finalmente, el fiscal electoral dijo que los ciudadanos también podrán acudir a las fiscalías de las demarcaciones a someter sus denuncias. Virnalice García les informó. Gracias, Virnalice, mire, a propósito de la población, ¿qué piensa la población dominicana de este proceso? Adelante. A través de debates, spots publicitarios, vallas y otros medios, los candidatos que van a la contienda electoral donde se elegirá al presidente de la República y a los representantes de las cámaras legislativas presentaron sus propuestas en caso de resultar ganador, mientras la ciudadanía espera que cumplan. Pero debe haber algunos cambios. Bueno, específicamente en lo que son las autoridades, la justicia, que se apliquen las leyes, pero sin abuso, sea sin abusos policiales, y que sea que el ciudadano puede estar más tranquilo, que aunque haya, ¿qué te digo?, diferentes actuaciones de las policías, ¿verdad? Ahí es donde más yo me baso, pero no me gustan los abusos policiales. Otros, sin embargo, creen que los ganadores solo celebrarán el triunfo y se olvidarán de las promesas hechas en campaña. Pero hay quienes esperan que los candidatos que resulten electos se enfoquen en los problemas específicos. Pero ojalá que el que gane cumpla con su promesa, eso es lo que queremos, para el bienestar de todos. Que gane una mejoría para el pueblo en todos los aspectos, servicios sociales, básicos para la población, especialmente la canata familiar, que se mejore para que la situación cambie de la ciudadanía. Yo espero que regularicen la delincuencia, que está demasiado alta. Eso es un atraco en toda la esquina, no nos pueden dar con sus teléfonos en la mano. Yo soy motorista y miren lo que nos han hecho hacer una base de hierro para evitar que nos atraquen los teléfonos, ¿ustedes entienden? Entonces, yo quiero que quiten la delincuencia. Para este segundo encuentro de los dominicanos con las urnas, unas 14 mujeres y 110 hombres estarán compitiendo por las 32 curules del Senado de la República. En este proceso, aparte de los senadores, se escogerá un presidente, un vicepresidente, 190 diputados nacionales y del exterior y 40 diputados al par la CEN. Virna Lisi García les informó. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto, pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato, se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues, comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que, gracias, porque se han suscrito, y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones.